Diferentes son las acciones que vienen realizando las empresas públicas de Sonzón para garantizar la salubridad en el municipio. Una de estas acciones fue la reubicación de las cestas para basuras, que inicialmente se encontraban en varias de las vías principales. Desde un comienzo se dispusieron 54 canastillas de basura en todo Sonzón, ¿cierto? Más que todo ubicados en el parque principal, en la plazuela y entre la vía la séptima y la sexta. Se tuvo que retirar para hacer una reubicación de estas canastillas que estaban en la séptima y en otras calles para otros lugares, puesto que la gente le estaba haciendo una mala utilización, sacando allí basura, los vías que no correspondían y lo estaban utilizando para cualquier momento. En este momento entonces ya los ubicamos en el parque de la Albanera, en el parque de la Capilla del Carmen y en el parque del barrio Buenos Aires. Total ubicamos ocho que se habían retirado. Otra de las medidas que empezará a implementarse en compañía de la Policía Ambiental será la aplicación de la norma a las personas que están haciendo una mala disposición de sus basuras. Tengamos en cuenta que es que el vehículo recolector hace este recorrido por todas las calles y por todas las carreras, por lo tanto no tenemos por qué sacarla a las esquinas, sino déjala al pie de nuestra casa. Y así nos va a servir mucho mejor a nosotros para poder coger estas basuras y hacerle la buena recolección. Ya que si las llevamos a las esquinas ya llegan también allí las personas malintencionadas, los animales, no las riegan y se vuelve un caos para estas personas que nos hacen este barrio de las calles. Adicional a esto se adelantarán trabajos de deshierve en varias de las vías urbanas que así lo requieren. Esto no nos corresponde a la empresa, esto le corresponde a cada vecino, a las mismas juntas de llenación comunal, mantener las calles bien organizadas. Nosotros lo vamos a hacer ahora y en el futuro ustedes nos van a responder para esta actividad. Por medio de todas estas acciones se busca garantizar un municipio más limpio y libre de focos de insalubridad.